¿Qué olores se la puedo llevar con un poco más de aire todavía? Me falta un poquito de aire Bueno ¿Aire acondicionado? No, no De aire en la llevada Era lo que me faltaba, dice Claro, para que me salga bien, me pongan un poco de aire Pongan un poco de aire, viejo Y sonaba tremendo, pero con el ruido del aire Con el ruido del aire, claro El viento puneño